hola chicos bienvenidos a mi canal yo soy Eloisa y en el día de hoy les traigo un vlog en el que me van a acompañar a retirar un paquete de ensalando a un centro de correo porque cuando vinieron yo no estaba en casa entonces debo ir a ver ahí está y luego debo ir a la óptica que quiero hacerme las lentes de contacto porque en realidad yo debería usar lentes pero se me perdieron y como se me perdieron es muy chistoso pero hoy voy a hacer más lentes de contacto así que acompáñame bueno ya llegué al lugar ahora entro y pido mi paquete bueno chicos como pudieron ver ya recogí el paquete ya lo tengo aquí conmigo en realidad no sé si debería de abrirlo porque es un regalo o sea es un regalo para mi novio y a ver le compré un relojito pero lo que no sé si lo puedo abrir quiero ver si está bonito yo creo que sí lo puedo abrir yo creo que sí lo puedo abrir trun 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 este es el reloj está bonito pero que le queda díganme si qué tal creen que está bonito o está feo vamos a meterlo de nuevo como estaba y aquí no ha pasado nada ay no puedo ok chicos ya estoy listo ya me cambié la blusa me cambié de blusa y ahora me voy a encontrar con mi prima para irnos a la óptica y nos vemos allá ya llegué a esperar a mi prima aquí ya arriba bueno ya mi prima llegó ahora estoy caminando a encontrarme con ella y me quedé a comprarme dos plátanos fritos vamos a comer algo vamos a comer pizza y spritz bueno está la oferta de 5 euros un trancho medio trancho y los spritz bueno aquí creo que van ya me han regresado los bueno vamos a probar ah ya fui a la óptica y me dijeron que no podía hacerlo hoy así que voy mañana digo regreso mañana para hacerme las lentes de contacto y me compré estos auriculares porque los me extrañaron y vamos a ver como suenan no estarán cargados un poco cifra siempre vienen cargados ok vamos a probar vamos a probar vamos a probar vamos a probar solo eso Ok, entonces con lo que salga de eso Bueno, ya regresé a mi casa Y ahora Sí, de maracuyá Bueno chicos, ya regresé a la casa Lo que compré, ya se lo dije De ahí comimos Un pedazo de pizza Y un spritz Y de ahí, nada más Ya nos regresamos a la casa Y ahora me pongo a cocinar Y ya, nos vemos luego Bueno chicos, ya son las 2 de la mañana Y ya casi me voy a dormir Pero antes quería hacer el video Y bueno, estoy un poco ocupada Me voy a acostar recién Porque estaba con mi prima Preparando unos helados Y ya recién Como hace una hora más o menos Terminamos Ahora estaba viendo los videos en YouTube Y ya Ahora ya me voy a preparar para dormir Y nosotros nos vemos en el próximo video Chao ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!